Salimos con mis dos amigos más, éramos tres Salimos como saben, porque nosotros salimos siempre Y nunca tuvimos problemas con nadie Y bueno, fuimos justamente al baño con él, con ellos dos Y sale este chico, que nosotros nos conocemos creo que Tuti o algo así, no sé cómo se llama Y yo tenía mi cerveza y el chico viene y me dice Esa es esa mía Yo digo, no, esa es esa mía, yo la compré yo, no es tuya Y bueno, agarra y empezó ahí la discusión, pasó Después nos seguimos bardellando entre boliche, como cualquier otra pelea En un momento, él estaba cerca de la puerta, nos cruzamos a vuelta, peleamos Pero fue entre yo y él nada más Y fue una pelea, como un boliche, como cualquier otro lado No, 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 no es que fue grave ni fue algo fuerte lo que pasó con él Y conmigo, fue una pelea normal, de mano a mano, como quien dice Y quedó, o sea, nos sacaron a mí, sacaron a mi amigo y a él también Lo sacan a los cuatro del boliche Claro, nos sacaron a los cuatro La discusión sigue, pero verbalmente, porque no siguió la pelea afuera No agarramos a palo, ni nada, ni tampoco lo agarramos en patota Como la gente dice en Facebook, que nosotros lo agarramos y lo molimos a palo en patota No fue así, porque la pelea siguió, pero verbalmente Dice que lo habían golpeado entre los tres, digamos, adentro del boliche, ¿esto es así? No, no, adentro del boliche, la pelea fue conmigo Fui yo y nos peleamos entre yo y nada más No se metió más nadie La única gente que se metió fue para sacarnos De la seguridad Y es más, mis amigos dos se me sacaron a mí para no seguir más la pelea Después del cruce verbal afuera del boliche, ¿qué pasó? A la vuelta de Big Bang Nosotros estábamos en el auto Y viene el chico este con otro amigo más Que nos sigue en el moto y nos tiran un par de botellazos Y bueno, se van ellos y nosotros también nos vamos Ya dijimos, vamos, ya está, ya pasó No vamos a ir a la pelea porque va a ser más al pedo Y viniéndonos, llevando las dos manos Veníamos los tres en el auto y Hablando de lo que había pasado, pero nada más Y miramos para atrás, venía la moto esta con el chico este Que el tuti ese, con el que yo tuve problemas Con otro amigo más Y vivíamos que tenía algo en la mano Y tiran una pierna enorme, una cosa así Y le tiran en el auto atrás, en el parabrisa Pagan el parabrisa y en el techo Se le ponen al costado la moto con estos dos Se le ponen al costado la moto y le dan a otro piedrazo el que manejaba ¿Quién manejaba el auto? Mi amigo Jesús Y van a tirar también un pedrazo de él Y él lo que hace fue cubrirse con la mano Cubrirse así por miedo Porque eso no le estima la cabeza Se ve que hay miedo como se juntan entre el auto y la moto Se juntan, esos chocan Nosotros tenemos las fotos, tenemos el auto de prueba Que chocan y está bollado al costado Y bueno, no sé cómo fue eso Si se meten abajo de la rueda, cómo fue Pero sentimos el impacto Nosotros pensamos que había empezado la moto Y no pasó más nada Y nos fuimos ¿Por qué se fueron ustedes? Por miedo, por mucho miedo Porque no sabíamos que tenían ellos en la mano No sabíamos que tenían Nosotros ya no queríamos saber más nada con la pelea Fue la pelea de boliche Y no queríamos ir, ya está Veníamos para casa, nada más Y bueno, pasó y nosotros nos fuimos Y bueno, no sabíamos bien qué había pasado Porque no sabíamos Bueno, en el Facebook la gente dice que nosotros nos pegamos Lo molimos a palo Nos pegamos a la vuelta en el auto Lo pasamos por encima Algunas veces Y no fue así Porque no fue así Y nosotros nunca A mí y mis viejos Nunca me pusieron eso en la cabeza De ir a matar a una persona No, yo no soy así Yo tengo familia, tengo hijos Que no puedo ir a matar a una persona Digo, yo entiendo a la gente que está enojada Porque, qué sé yo Quizás no sabe bien cómo fue Pero fue así Y me empató hasta en un momento Peleamos porque En ningún momento fue así Ni lo pasamos por encima Dos o tres veces como dicen Fue un accidente en el momento Que por miedo Nosotros por miedo Ellos por bronca quizás Sustamente una bronca No se les meten miedo Porque tampoco estábamos corriendo de ellos Pero cuando vimos la moto Obviamente nos queríamos ir Veíamos que tenían piedra y todo Ahora, ¿hicieron la denuncia por el accidente? Sí, sí, sí Está la denuncia hecha Está la denuncia en seguro Y lo único que nosotros pedimos Es el testigo Que estaba con él en la moto Que no sé qué pasó con él En ningún momento lo nombra Y las cámaras Las cámaras del lugar Porque para que vea la gente Que no es lo que se está diciendo Se habla de que entonces esta persona Venía en moto con alguien, ¿no? Claro, venía Venía el que manejaba Y con otro más ¿Ustedes saben quién lo encuentra a él Después del accidente? No, no No, la verdad que no sé Aparentemente la policía Aparentemente fue el que encontró No sé que alguno Lo vio en la calle y llamó Pero porque el amigo que venía con él Se fue Lo dejó también solo O sea, no me acuerdo No estamos echando la culpa a él Pero Fue así Nosotros no fuimos Porque hizo por miedo Quizás el amigo también se fue por miedo Porque vio, se habrá asustado Y se fue también Él también se fue Pero Lo que nosotros queremos más que nada Primero que se recupere Y tratar de hablar De tener una comunicación Con los familiares Para ver si podemos ayudar en algo Porque nosotros No somos así No tenemos una mentalidad De asesino O de lo que pasó O lo que están diciendo en el Facebook No somos así No sé yo No tengo ese pensamiento Sí, bueno Si tengo una bronca Con alguien Y una de pelar con alguien Bueno, vamos Y la arreglamos Como todo hombre Que se yo Como que se debería hacer No en patota Como se dice Y lo que queremos Es que, que se yo Calmar las cosas Porque no Ahora en nuestra familia Nadie puede salir a la calle Mi sobrina Mi hermana Mi hermano Mi señora Tiene mis hijos No puede salir a la calle ¿Están amenazados ustedes? Estamos amenazados Por todos lados Nos recibimos llamadas En Facebook En WhatsApp Nos mandan Continuamente Que nos van a matar Que nos van a prender fuego Está bien Tenemos Yo entiendo la bronca La bronca de la gente De los familiares Pero Que no es así Como se dice ¿Vos también Estás amenazado? Sí, sí, sí Sí, también Por WhatsApp Por Facebook Muchas amenazas Y también Como dice él Mi familia también No puede salir a ningún lado Yo no salgo de mi casa Por miedo Son muchas amenazas Las que recibimos Muchas amenazas Entonces lo que ustedes piden Es que aparezca El testigo Y las cámaras Claro Que aparezca el testigo Que estaba con él Porque en ningún momento Lo nombran Y las cámaras Para que vea Que la gente Que no es lo que Se está diciendo Si es el amigo Como dice Que es el amigo Obviamente Que va a querer Defenderlo Y va a querer Cubrir las cosas Pero que por lo menos Diga un poco la verdad Que calme las cosas Que no sea Que no Está bien Obviamente Que es el amigo Y lo va a querer defender Es obvio Y va a querer Capaz Que no va a decir la verdad Porque no la va a decir Yo creo que no va a decir la verdad Pero estaría bueno Que lo diga Que diga Cómo fue la cosa Para que las cosas No se vayan más De lo que se fue Si hay uno Que está internado Que está mal Que está grave ¿Y qué vamos a esperar? Que vaya Que se pueda hacer Las cosas de las manos Que vaya uno Que nos maten a uno Nos maten a un familiar ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay? Que las cosas Se vayan más de la mano No queremos eso